Con respecto a Cruz Azul, conozco casi todos los jugadores, conozco al técnico, tengo una excelente relación con el entrenador de Cruz Azul, nos hemos enfrentado ya cuando dirigía Santos y yo ganamos en Copa Libertadores y obviamente es un equipo grande de México, un equipo con aspiraciones clave que en un torneo y obviamente deben tener sus propias aspiraciones. Sabemos que es una semifinal de una Copa nueva, de un torneo nuevo, de un torneo que se ha empezado a competir este año, pero tenemos todas las ganas de representar bien a la MLS y a nosotros mismos y al Galaxy, y tratar de ganarle a Cruz Azul y llegar a la final. Yo digo que es un torneo que me gusta a mí, no más a mí, pero a todos de la liga que quieren jugar este torneo y pues yo digo que los equipos mexicanos quieren ganar nosotros y su versa, y pues yo digo que está bueno. Cruz Azul es un buen equipo, su arquero, su defensa, su cuerpo técnico también, los estoy viendo pues cuando juegan. Yo veo a la Liga en X mucho y los veo jugar, son un equipo excelente, tienen jugadores de top nivel y pues yo digo que va a ser un gran partido. No, pues salir como salimos contra el Cholos, si no pelear una pelota, no tenemos que pelear todas las pelotas, tenemos que ganar nuestros de los aéreos, nuestros unos contra unos, y no me va a salir cuando juega perfecto. Yo digo que va a ser un partido bastante interesante, sabemos que Cruz Azul tiene un gran equipo, entonces va a ser un lindo partido, en este torneo nuevo que acaba de inaugurarse, entonces pues nosotros también con la mentalidad de defender nuestra casa. No, pues obviamente la mayoría de mi carrera que juego en México, la conozco bien, ahora es mi primer torneo acá, hay varias cosas que encuentro diferentes, como la velocidad de los partidos, aquí los partidos son mucho de ida y vuelta, por ahí un poco más físico, y pues allá se conoce el gran nivel que existe en México, mucha técnica, los partidos es difícil que pierdan el balón los jugadores, entonces yo digo que tienen sus diferencias, pero cada día están más a la par, por eso este tipo de torneos dan un buen sabor de boca, porque son partidos muy parejos.